Hola, buenas noches a todos que están reunidos ahí. Estoy haciendo hasta en un día muy... Me cuesta mucho hablar, la verdad, porque es un momento muy difícil, pero bueno, el homenaje le están haciendo a mi hermanito ahí en Goya. Es bueno, es muy difícil la situación de todos nosotros, la familia, es muy de golpe todo. Y bueno, para agradecer a toda la gente que está reunido, a toda la gente que está haciendo este homenaje para él. Yo quiero agradecer de todo corazón, agradecer a toda la familia de mi hermano, a la señora, a los chicos, a todos. Bueno, es para más o menos, qué sé yo, contar alguna anécdota con él cuando éramos chicos. Tengo varias, pero bueno, me voy a quedar con una. Cuando él era chico, bueno, íbamos a trabajar a la chacra, al campo, y nos sentábamos a veces en la cabecera y decíamos, uy, ¿por qué no se carpe solo el campo, el tabaco? Y decíamos, vos, ¿no agarraba el hambre? Por ahí a mitad de mañana, bueno, qué lindo sería comer un sándwich milanesa hasta ahora. Y así éramos los dos. Nunca no nos peleábamos, éramos personas... No, nunca jamás nos peleábamos los dos. A mí se me es muy difícil estar en este momento hablando así, lo hago, porque... No, 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 es muy triste todo. Quiero agradecerle a toda la gente ahí que están reunidos, a toda la gente que hicieron este homenaje para mi hermanito. Agradecerle a mi cuñada, que fue el pilar de él siempre. A Graciela, a los chicos, a los hijos, a Ale, a Sonia, a Romy. Y que tengan fuerza en este momento tan difícil para todos, bueno, especialmente para ellos, porque pobrecitos la están pasando, es muy difícil, es muy difícil todo. Mi mamita, pobrecita, que ella también, mi hermana, todos. Es muy difícil todo. Le quiero agradecer a todos, especialmente al señor Cáceres, que se comunicó conmigo para hacer este video. Es una persona muy solidaria. Mi hermano era muy solidario, muy solidario con toda la gente. Y eso es lo que te queda a veces de él, todos nosotros. Mis hijas también están muy tristes, porque fue el tío de mi hermano. Mi único hermano varón y, bueno, por eso es toda una cadena estas cosas. Nosotros las familias estamos muy golpeadas, la verdad. Pero bueno, hay que salir adelante despacito, como podamos. Le quiero agradecer a toda la gente, a todos, a todos, a todos. Ni sin excepción, pero especialmente a la familia. A Graciela, a los chicos, a la Rumi, a todo, porque la verdad que no debe ser fácil para ellos. Le mando un beso grande, 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 de acá, del fondo de mi corazón. La verdad que es muy triste todo. Le mando, y muchas gracias, don Cáceres, por comunicarse. A los chicos, a la locutora, a todos, a los tres, a todos. A todos, a todos de corazón, le mando a mi mamita, a mi hermana, a todos. Le agradezco tanto, y que tengan una buena noche.